¡Hola, hola! Porque usted lo pidió y la pandemia nos lo permite, regresa el programa de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, que es... Verde Urbano, todos los miércoles de 5 a 6 en Jalisco Radio. No se lo pierdan, acompáñenos, tenemos temas padrísimos, ecología, música, entretenimiento, arte y muchas cosas de interés que suceden en el área metropolitana de Guadalajara y en otros lados. Acompáñenos, empezamos este miércoles. Somos Beatriz de la Peña y Karina Aguila. ¡Gracias!